El acto de hoy Vamos a hablar básicamente de la lucha contra el cambio climático en sus distintas facetas y más concretamente vamos a hacer balance de la reunión del COP23 que ha tenido lugar hace unos días en Alemania en el mes de noviembre y para ello contamos con tres ponentes excelentes a los cuales quiero agradecer su presencia esta mañana. En primer lugar tomará la palabra Balvanera Ulargui que es directora general de la Oficina Española de Cambio Climático y quiero aprovechar Balvanera para darte las gracias por todo el apoyo que nos has prestado durante estos meses en relación con nuestro programa de energía y cambio climático que dirigen Gonzalo Esquivano y Lara Lázaro y también aprovecho por supuesto para darles las gracias a ellos. En segundo lugar hablará Fidel González Rouco que es investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Complutense de Madrid, CSIC. Muchísimas gracias también por tu presencia. Él nos dará sobre todo entiendo una visión más científica de este tema. Y por último hablará nuestro amigo Matthias Dewey, que es director de Clima del Ecologic Institute de Alemania. Matías y Balvanera han trabajado juntos en Bruselas hace unos años, así que están perfectamente compenetrados como van a comprobar ustedes a continuación. Y yo sin más, agradeciéndoles de nuevo su presencia y su interés por el trabajo del Gran Instituto del Cano y muy especialmente su programa de energía y cambio climático, cedo la palabra a Lara Lázaro para que dé inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias Charles y gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana con nosotros. Como comentaba Charles, la idea de esta sesión surge de la necesidad de comunicar qué es lo que pasa cada vez que nos reunimos para negociar sobre temas de cambio climático, para traer a la sociedad una visión precisa y a la vez divulgativa sobre cómo informa la ciencia al proceso de negociaciones internacionales. Y en este sentido, el informe que el año que viene presentará el IPCC sobre el 1,5 grados va a ser uno de los elementos fundamentales para el diálogo de Talanoa, el antiguamente llamado diálogo de facilitación, que es el primer examen al que nos sometemos para saber cómo estamos en relación a nuestros compromisos, dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a ello. Entonces, yo creo que era fundamental el traer quizá esta perspectiva menos de ciencia social y menos de análisis político y más de cómo el proceso de negociaciones internacionales se nutre de la ciencia para tomar decisiones sobre todo en esa senda de descarbonización a largo plazo. Decía Kim Steiner que el reto al que nos enfrentamos es básicamente volver a alinear nuestro desarrollo económico con la sociedad, desacoplar ese desarrollo económico de la emisión de gases de efecto invernadero sin dejar a nadie atrás. Y yo creo que con este espíritu la idea es, por un lado negociaciones, por otro lado ciencia del clima, saber, dado que nosotros estamos inmersos en un proceso de desarrollo de nuestra ley de cambio climático y transición energética, del que nos hablará Balvanera, saber qué otras experiencias internacionales hay, por qué es importante el tener marcos legislativos a largo plazo, cuáles son las motivaciones que nos llevan a tener estos marcos a largo plazo. Sabemos que los estudios nos dicen que ha habido un aumento en la legislación climática de 20 veces desde 1997 y el proceso, el acuerdo de París, la ratificación y entrada en vigor del acuerdo de París, lo que hace es que probablemente se acelere este desarrollo normativo, con lo cual la idea era traer a todos ustedes un avenico de análisis desde lo global, pasando por lo científico hasta las experiencias internacionales y terminando en nuestra experiencia. Y sin más, quiero dar paso a Balvanera. Balvanera, muchísimas gracias, porque no solo nos das apoyo a nosotros, sino sé que la labor incansable que hacéis, y este año lo hemos visto, creo que también es de agradecer que desde hace muchos años hacéis un briefing todos los días a las personas que asistimos, que tenemos la suerte de asistir a las cumbres internacionales, por favor, seguir haciéndolo y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Lara. Gracias al Instituto. Gracias, Charles. Es un honor estar aquí para contar un poco lo que ha sido la COP23, cuál es nuestro marco internacional y cómo eso deriva en toda la legislación comunitaria, que luego es de obligado cumplimiento en España, y cómo estamos respondiendo desde nuestro país a ese reto que ya tenemos compromisos asumidos, ya los asumimos en el Acuerdo de París. Yo veo muchas caras conocidas que ya me habéis escuchado a contar la COP23, no sé si voy a tener la capacidad de reinventarme para mantener la atención de todos ustedes, pero lo intentaré, lo intentaré. La primera gran premisa con la que llegamos a la COP23 fue la urgencia de la acción, la urgencia de la lucha contra el cambio climático. Veníamos de un año con fenómenos meteorológicos extremos que hemos podido ver, tristemente, en todas las regiones del mundo, con un informe de la Organización Meteorológica Mundial que ya nos ponía encima de la mesa antes de llegar a la COP que las concentraciones de CO2 en la atmósfera habían crecido y eran récord en la historia de los datos que teníamos computados y con una necesidad de trabajar en unos objetivos que eran muy técnicos. Esta COP23 no ha sido una COP con grandes mensajes políticos como fue París o como fue Marrakech, pero ha sido una COP necesaria para poder elaborar la letra pequeña de ese acuerdo que todavía no sabemos cómo vamos a implementar. Necesitamos trabajar en la reglamentación, en todas las directrices técnicas, para una vez que entre en vigor, o en vigor ya está, una vez que empiece a aplicarse en el 2021, tener la capacidad de hacerlos de la misma manera, que todos sepamos cómo vamos a presentar nuestros compromisos, que todos sepamos cómo nos vamos a medir y que todos sepamos cómo nos vamos a revisar. Como ustedes recordarán, París por primera vez establece un objetivo, un objetivo claro de no aumentar la temperatura en dos grados y, si es posible, en un grado y medio. Ese es el riesgo climático que la comunidad internacional decidió aceptar porque más allá los impactos serían irreversibles. Tenemos 170 países que han dicho ya que sí y que han ratificado ese objetivo común poniendo encima de la mesa sus compromisos, sus contribuciones, porque no hay compromisos por país determinados en el acuerdo, sino un compromiso de cada una de las partes a aportar sus mejores esfuerzos, sus mejores esfuerzos en términos de políticas y medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con esos 170 países que ya hemos ratificado el Acuerdo de París, estamos todavía lejos de alcanzar esos dos grados centígrados que nos pusimos como objetivo a largo plazo. Hay un objetivo también a medio plazo que es el de la neutralidad climática a mitad de siglo, que también tiene que estar integrado en nuestras planificaciones y en nuestras proyecciones nacionales cuando presentemos esos mejores esfuerzos de cada uno. Y luego tenemos la obligación también de poner encima de la mesa medidas de adaptación, es decir, aquellas actuaciones para que los impactos que vayamos recibiendo, que ya estamos recibiendo del cambio climático, sean lo más tenues posibles. Tenemos que estudiar impactos y vulnerabilidad y poner encima de la mesa políticas de adaptación. Sin olvidar el tercer objetivo importante, que es la coherencia de los flujos financieros con los planes de descarbonización que tenemos que tener cada uno de los países y que es la llamada clara de París a toda la comunidad internacional. Un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono que impacte en nuestros modelos productivos, que impacte en nuestros hábitos de consumo y que impacte al fin y al cabo en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Con todos esos elementos, la COP23 hizo un trabajo técnico potente, se puso encima de la mesa que seguíamos construyendo París, que seguíamos trabajando la letra pequeña para, en todos los elementos del programa de trabajo, que era el primer gran objetivo con el que se llega a la cumbre, avanzar en ese programa de trabajo para tener todas las reglas cerradas en el 2018, que es el calendario que nos pusimos el año pasado en la COP de Marrakech, terminar toda la letra pequeña en el 2018 para hacer aplicable el acuerdo. Se avanza en todos los programas de trabajo, áreas de trabajo, nos referimos sobre todo a la mitigación, a la adaptación, al mecanismo de revisión, que es uno de los grandes pilares del Acuerdo de París. Es decir, una vez presentados esos compromisos que decimos que ahora nos pondrían en una senda de tres grados, cómo vamos a ir revisando cada cinco años que podemos ir aumentando esa ambición para poder alcanzar entre todos ese gran compromiso. Ese mecanismo de revisión existe en París, pero no está redactado. ¿Qué información hay que llevar cuando nos sentemos todos los países para revisarnos? ¿Qué ciencia va a influir en ese o qué informes van a influir en esa revisión quinquenal, que es tan importante para aumentar la ambición? ¿Qué resultados vamos a obtener una vez que nos sentemos cada cinco años, como digo, para revisar esos compromisos al alza? ¿Esos resultados de esa concentración de todos los países? ¿Cómo van a ser obligatorios para que en la siguiente ronda de compromisos todos vayamos un poquito más allá? Todo eso es lo que hemos trabajado en la cumbre de Bonn y se puede decir que ha habido un espíritu positivo. Ningún país ha dado marcha atrás, quitando evidentemente el anuncio de Estados Unidos, que todavía no se ha materializado, oficialmente no ha dicho que se retira del Acuerdo de París. Ningún país ha reabierto mensajes importantes o conceptos importantes cerrados en el Acuerdo de París. ¿Ha habido alguna intentona? ¿Ha habido algún país, sobre todo los países productores de petróleo, que han querido volver a un lenguaje antiguo de la comunidad internacional, donde había una gran diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo y en la presentación de esos compromisos? Pero realmente el resultado ha sido un programa de trabajo con todos los elementos importantes y sobre todo con todas las opciones de todos los países. ¿Esto qué quiere decir? Esto sucede en los ritmos naturales de las negociaciones del clima. Tenemos un texto, tenemos unas opciones para ver cómo vamos a trabajar y están representadas todas las posibilidades, la opción preferida de la Unión Europea, la opción preferida de los americanos, la de China. Y ahora tenemos que hacer, a lo largo de este año, un trabajo de racionalizar esos textos y de conseguir que esa letra pequeña sea consensuada por toda la comunidad internacional. Con lo cual, tenemos un gran reto en este año 2018, que entra ahora en vigor. En vigor, tenemos una sesión adicional de trabajo, porque la comunidad internacional ha sido consciente que elaborar todas estas reglas va a necesitar de más tiempo. En modo de ejemplo, el Acuerdo de París, tardamos casi siete años en redactar toda esta letra pequeña. También es verdad que ahora tenemos la experiencia de muchos años de trabajo en la comunidad internacional. Los países desarrollados tenemos la experiencia y los países en desarrollo también de presentar comunicaciones nacionales, que son como nuestros planes de descarbonización. Tenemos la experiencia de inventarios que están homologados en todos los países, que son similares en todos los países, con lo cual hay que ser capaces de volcar toda esa experiencia, hacer la comuna a todos los países para que en el año 2021 todas las reglas estén claras y se empiece a aplicar con total normalidad. Otro de los retos que llevábamos a la cumbre de París, a la cumbre de Bonn, perdonad, era el diálogo de Talanoa, el diálogo facilitativo de Talanoa. Este diálogo que busca, este diálogo ya se acordó en la COP de París y es el primer momento político donde todos los países nos vamos a volver a sentar para ver con los compromisos que hemos puesto encima de la mesa de reducción de emisiones cuán lejos estamos de esos dos grados, con lo cual es de suma importancia que el año que viene este diálogo, que es el diálogo de la ambición, es un diálogo que lo que tendrá o lo que pondrá encima de la mesa es todos los esfuerzos que se están haciendo, se van a compartir todas las prácticas, se van a compartir las mejores experiencias, por ejemplo, de la Unión Europea. La Unión Europea, como bien saben todos ustedes, somos líderes en políticas de cambio climático. Llevamos trabajando desde nuestro primer comercio de derechos de emisión en el 2005 en todos los sectores para reducir las emisiones. Hemos conseguido el año pasado reducir un 23% de las emisiones respecto a 1990 con un crecimiento del 52% del PIB. Estamos desacoplando crecimiento y emisiones. Ese es el mensaje que hay que llevar a este diálogo facilitativo, pero sin perder de vista que tenemos que hacer esfuerzos adicionales para cumplir con ese objetivo de los dos grados. Esa será la experiencia de la Unión Europea a la que llevará también toda la reglamentación comunitaria que se está poniendo en marcha para cumplir con el objetivo a 2030. Como saben, tenemos un menos 40% de reducción de gases de efecto invernadero respecto al 90, que es uno de los objetivos más ambiciosos que hay encima de la mesa internacional. Y además estamos ya trabajando en todo el paquete legislativo que nos va a ayudar a cumplir y que nos da legitimidad para decir que ese compromiso sí se va a cumplir en la Unión Europea. Tenemos una reforma del ETS que ya ha sido aprobada la semana pasada. Tenemos también una directiva sobre los sectores difusos, el resto de sectores que no están cubiertos ETS, fundamentalmente transporte y residencial, donde existe un gran reto en toda la Unión Europea. Un reglamento también de energía limpia para todos los europeos, donde hablamos no solamente de objetivos de renovables y de eficiencia, sino también de una gobernanza común entre las políticas de energía y clima. Y también un paquete de transporte que acaba de lanzar la Comisión, su primer reglamento para los vehículos comerciales y para los vehículos privados de cómo van a ir reduciendo en el 2025 sus emisiones de CO2 y en el 2030. Con todo eso iremos al diálogo de Talanoa, con toda esa experiencia y con el espíritu de ampliar los compromisos para cumplir con los dos grados. El diseño de este liálogo también se ha cerrado en la COP23, ha sido uno de los grandes éxitos de esta conferencia. Dos mensajes importantes que estarán reforzados luego por Fidel, que el informe del IPCC de octubre del año que viene sobre el grado y medio tendrá que también presentarse a ese diálogo para inspirar al resto de las partes cuáles son los esfuerzos adicionales que habría que hacer en una senda de mitigación en ese grado y medio. También se podrá participar desde los agentes no gubernamentales en el diálogo facilitativo porque va a ser un proceso donde se van a escuchar también todo el resto de voces que no son solamente los países partes del Acuerdo de París. Esto es muy positivo porque en el marco de la Agenda Global de Acción, que es la otra parte de las negociaciones donde no están sentados los países, las iniciativas privadas, regionales y locales van muchas veces por delante de los marcos regulatorios nacionales y hay que ponerlas en valor y se tienen que replicar en países, sobre todo en desarrollo, con lo cual es una muy buena oportunidad y yo creo que el diálogo en ese sentido ha sido un éxito, ha sido un éxito porque ha incluido todas las posibles fuentes de información que pueden favorecer a seguir trabajando con esa urgencia y con esa ambición que requiere el proceso. Y el tercer objetivo, y tampoco me quiero enrollar mucho más, el tercer objetivo importante de esta cumbre, aparte de avanzar en el famoso programa de trabajo, como decimos, que es la letra pequeña, de establecer un hito intermedio antes del Acuerdo de París, el diálogo de Talanoa, para medir esa ambición necesaria que pide la comunidad internacional, era avanzar en la Agenda de Vulnerabilidad de Fiji. Fiji fue la presidencia, pues la presidencia de la conferencia este año. Ellos iban con un programa muy concreto como Estado vulnerable, un Estado especialmente vulnerable a los impactos de cambio climático y han conseguido sacar iniciativas muy interesantes, como es el Plan de Acción de Género, que llevaba muchos años encima de la mesa internacional, no solamente en cuanto a cuota o representación de mujeres en las sesiones internacionales, sino como tienen que introducir el papel de la mujer en todas las políticas nacionales y sobre todo en las políticas de adaptación al cambio climático. También se ha lanzado una plataforma para las poblaciones indígenas, para que la voz de estas poblaciones sea más potente y se escuche con mayor fuerza en las negociaciones internacionales. Hay un programa muy interesante de agricultura, agricultura que era un tema que llevaba muchos años en la mesa de negociación y estaba atascado. Se ha conseguido establecer un programa claro donde se va a compartir prácticas de mitigación y prácticas de adaptación al cambio climático, acompañadas también de una financiación para poder replicarla en países en desarrollo. Es uno de los sectores que más preocupa a terceros países, sobre todo a las regiones, que la agricultura tiene un peso importante. También se ha avanzado de forma significativa en toda la parte de acción de la agenda global, la agenda global de acción, donde cada vez existen más iniciativas y más entidades locales y comunidades del sector privado e inversores que están visualizando todo lo que se está haciendo para luchar contra el cambio climático. Mensajes importantes, la delegación de Estados Unidos en esta parte de la agenda de acción global. Mensajes importantes también, el sector inversor, el sector financiero, como está ya trabajando para no solamente desde la transparencia de las inversiones, sino para también analizar los riesgos que el cambio climático puede provocar en los futuros activos o en los futuros actuales que tienen cada una de las diferentes instituciones financieras en su cartera. Mensajes muy importantes también de los gobiernos locales, de las regiones, que están trabajando en materia de lucha contra el cambio climático y eficiencia energética. Y, sobre todo, un respaldarazo a toda la acción que las partes están realizando para impulsar, como digo, de una manera más eficiente todo este proceso. Las oportunidades están claras. El debate ya no existe si sí o no a un cambio climático o a unas políticas más activas o menos activas. El debate ahora mismo es el ritmo que tenemos que coger tanto países como actores no gubernamentales para alcanzar ese objetivo de los dos grados que propusimos en el Acuerdo de París. La parte de la ley la comentamos luego. Pues esta es la valoración de la cumbre. Yo creo que una cumbre técnica, pero seguimos construyendo París. La sociedad civil cada vez es más fuerte la voz que tiene en la agenda de no acción. Y el reto que tenemos la comunidad internacional para el año que viene realmente es ingente, tanto en el programa de trabajo, en las negociaciones técnicas, como en la visualización de nuestros esfuerzos en ese diálogo de Talanoa que va a ser tan importante en la cumbre de Katowice, que será el año que viene. Muchas gracias. Quería también, si me lo permites, hacerte una pregunta sobre tres artículos concretos, avances en el artículo 6, mecanismos de cooperación, mecanismo de desarrollo sostenible, instrumentos no de mercado, artículo 8 sobre pérdidas y daños, y lo que significa en específico el término desarrollo sostenible dentro de ese articulado, si se ha avanzado algo, y el artículo 9, claro. El artículo de pérdidas y daños, sí, ese se me había olvidado comentarlo, también es uno de los grandes temas que llevaba Fiji a esta conferencia. Es un mecanismo que ya está funcionando, que es el mecanismo de Varsovia, de cómo evaluar los impactos que se reciben del cambio climático en las poblaciones más vulnerables. Había una carencia en cuanto a la financiación de este mecanismo, y el resultado en la cumbre fue positivo, porque se ha abierto una nueva ventana de oportunidad para trabajar en cómo aumentar esa financiación y, sobre todo, esa capacitación para sistemas de alerta temprana, tan necesarios en muchos de los países, y para luego cómo ayudar, una vez provocados esos impactos de esas catástrofes naturales, cómo ayudar a estos países a que tengan una previsión de financiación adecuada. Es un tema complejo, es un tema que conlleva siempre la posible responsabilidad por las causas del cambio climático en sentido amplio. Siempre se acota mucho que el marco de actuación sea preciso y actuaciones no tanto inminentes, pero sí actuaciones donde los países tengan esa capacidad de prevenir, esa capacidad de ser más resilientes a estos impactos, y en ese sentido yo creo que también la COP23 ha tenido un avance positivo. Está relacionado también con los temas de financiación del artículo 9. El artículo 9 es la financiación climática internacional, es decir, cómo vamos a acompañar con todos los flujos financieros a descarbonización de todos los modelos. Aquí, como suele pasar en todas las cumbres del clima, estuvimos hasta últimas horas de la noche negociando los pequeños ajustes para que todos los países estuvieran de acuerdo con el texto de negociación. Avance sustantivo no ha habido, como no ha habido en ninguno de los grandes ejes del programa de trabajo, igual que no ha habido en la presentación del INCES, ni en el mecanismo de revisión o en los planes de adaptación, porque esta COP no se iba a avanzar nada concreto, ya que, como ustedes bien conocen las negociaciones internacionales, todos los temas están muy relacionados entre sí. Normalmente se acepta el paquete final de negociación, donde se habla de cómo reducir, cómo financiar, cómo adaptarnos, cómo medirnos. Sí que es cierto que hubo un punto específico, el artículo 9.5, que es una nueva obligación que tenemos los países desarrollados de previsibilidad de fondos. Nosotros ahora desembolsamos financiación climática y reportamos una vez desembolsada esa financiación climática para que vaya sumando al objetivo que tenemos común de 100.000 millones de dólares a partir del año 2020, pero no hay una cuota por país, no hay una cuota por empresa, sino que sumas todo lo que ha movilizado dos años anteriores y va sacando la cuenta. En París sí que nos comprometimos los países desarrollados a dar cierta previsibilidad en la posible financiación de los presupuestos nacionales. Es un equilibrio complejo porque es una demanda de los países en desarrollo que tiene todo su sentido, si ellos van a poner en marcha políticas y medidas de reducción de emisiones en el sector del transporte, en el sector de residuos, tienen que planificar con cierto margen qué financiación van a recibir, pero también hay que encajarlo con las dificultades que normalmente tenemos en los ciclos presupuestarios de los países en desarrollo. Con lo cual, indicadores claros de cómo vamos a reportar va a ser uno de los temas más conflictivos, más conflictivos, evidentemente, en la próxima cumbre de Katowice. Se dejó claro que había que buscar una serie de medidas para tener esa certidumbre, pero quedó abierto cómo lo íbamos a gestionar, cómo quedaron abiertos un montón de temas. Están todas esas opciones en el texto. Luego habrá que buscar puntos de encuentro porque ninguna opción será la fantástica para todos, evidentemente. Y me has preguntado otra cosa que se me ha olvidado. El 6. El 6. Mecanismos de mercado, que es otro de los temas claves para, primero, dar una señal de precio carbono importante. Si queremos realmente avanzar en esa descarbonización, el precio de CO2 será necesario en todas las economías. Además, el diseño del artículo 6 responde un poco al protocolo de Kioto, cambiando un poco los nombres con la dificultad de que en Kioto teníamos unos objetivos cuantificados por País Claros con una unidad de cambio, que era esa reducción de tonelada de CO2, o ese objetivo que tú tenías en el registro que se podía intercambiar. Ahora estamos trabajando sobre qué es lo que se va a poder intercambiar en términos de mercado, que son los resultados de la mitigación, que los estamos definiendo. Estamos trabajando también qué tipo de proyectos se van a poder financiar con una repercusión positiva para aquel que apueste por modelos bajos en carbón en otros países. Y la parte de los no mecanismos, que es la más conflictiva de todas, ahí donde hay más separación entre los países, como es el grupo de Países Alba, o como son los países petrolíferos, donde se están buscando también mecanismos de medidas de respuesta, como aquellas economías que van a sufrir más los impactos de un nuevo modelo bajo en carbono, porque su economía se basa en combustibles fósiles, vamos a ir buscando la forma de financiarlos y de adaptarlos al cambio climático. Pasa lo mismo de con financiación. No se ha tomado ninguna medida sustantiva en ninguno de los aspectos. Si se han puesto encima de la mesa todas las opciones, si será, es uno de los temas que, sobre todo, la parte de los no mecanismos que va más retrasada en las negociaciones y que habrá que cerrar en la próxima cumbre de Polonia. Muchas gracias, Fidel. Muchísimas gracias. Y como le comentaba a Fidel antes de empezar, en una charla que dio hace un año, ¿no? Pues cuando uno tiene el placer de escuchar a alguien que es elocuente, estructurado y que da información que es útil históricamente y a futuro, pues es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Fidel, como comentaba Charles, es especialista en paleoclimatología y en downscaling estático y dinámico, en modelización climática. Y hoy nos va a hablar menos de paleo, ¿no? Y más de la información que nos aportó el último informe del IPCC, del cual Fidel es autor. Y luego, pues hará una breve introducción sobre esos 1,5 grados. Así que, Fidel, cuando tú quieras, muchas gracias. Muy bien. Funcionan, ¿verdad? Sí. Buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Yo creo que una introducción muy generosa, no merecida, que me coloca en una situación de tensión para ahora estar a la altura de las expectativas. Pero es un placer estar aquí. Hemos coincidido otras veces. Es un placer estar con Matías y aprender de este tipo de situaciones en donde siempre hay diálogos interesantes que merece la pena no perderse. Muchísimas gracias. No sé si debería estar aquí sentado o podría… Tiene… Sí, se espera. Muy bien. Un poco para 20 minutos. He intentado traer un poco… 15 minutos. Para 20 minutos que se reducen paulatinamente a 15. He intentado traer un resumen de cuáles son las ideas fundamentales en torno a las cuales se organiza la ciencia básica del cambio climático. Cuando digo básica son los fundamentos físicos de por qué sabemos que el clima está cambiando y va a seguir cambiando y lo que nos da argumentos para plantearnos escenarios de trabajo como este escenario del 1.52 grados que surge de la COP de París y que por primera vez técnicamente o científicamente sale del informe quinto del IPCC. Sí, nos podemos y tengo que apuntar… Esto funciona. Muy bien. Esto que aparece aquí es la portada del último informe del IPCC de tres volúmenes que el panel intergubernamental para cambio climático emite cada cuatro o cinco años. Este es el primero. Los siguientes tienen que ver con utilizar esta información para hacer evaluaciones de impactos y de esquemas de adaptación al cambio climático. En este específicamente trabajaron del orden de 260 autores de casi 40 países y el próximo ciclo del IPCC para el sexto informe está justamente ahora en fase de comienzo, de desarrollo y de constitución de los equipos para los diferentes volúmenes y los distintos capítulos. Me gustaría colocar un nivel de referencia temporal, muy brevemente, pero un nivel de referencia que no está lejos, por aquí en el Prado, y que nos remite a una época en donde no existían termómetros. El termómetro fue un invento de Galileo. El termómetro de Mercurio se inventó a principios del siglo XVIII, ¿verdad? En el siglo XVII, esto es un cuadro de la época, Europa era un sitio mucho más frío que hoy en día. Conocemos esta época como la pequeña edad glacial. Tenemos multitud de fuentes de información que nos remiten a una Europa más fría de forma natural, porque la energía que recibíamos en el sistema en ese momento, fundamentalmente dependiente de variaciones solares o de actividad volcánica, había generado un estado que de manera natural era mucho más frío que el estado actual. Este cuadro es un buen punto de partida para poder enseñar cuál es la evolución de las medidas y del pensamiento sobre clima y cambio climático. Si hemos de situar un punto de partida en ese pensamiento, tendría que hablar del siglo XIX. Fourier es el primero que se plantea cómo funciona el balance de energía en la superficie de la Tierra y entiende que los gases de efecto invernadero tienen un papel fundamental, la atmósfera tiene un papel fundamental en recoger parte de la radiación infrarroja de onda larga que emite la Tierra y devolverla a la superficie. Es a finales del XIX, no a finales del XX. A finales del XIX, cuando hay investigadores como Arrhenius, en este caso un investigador sueco, que en 1896 Pluvit publica varios trabajos en los que se plantea la idea de que un aumento continuado de las emisiones de CO2, estamos en plena revolución industrial, podría afectar al equilibrio energético del planeta y aumentar la temperatura del mismo. Incluso, como suelo decir, con los ordenadores de finales del siglo XIX, se atreve a calcular cuál sería el impacto de una duplicación del CO2 en la atmósfera. Desde entonces ha llovido mucho, se ha emitido mucho CO2, las cosas han cambiado mucho, pero tenemos termómetros que desde mediados del siglo XIX hemos podido extender sobre toda la superficie del planeta, con sus limitaciones experimentales, pero con suficiente pericia como para que hoy en día podamos tener confianza en la evaluación de cuál ha sido la evolución de las temperaturas a lo largo del siglo XX. Podríamos plantearnos una primera pregunta, y aquí lo reflejaba al final de esta página, que es, ¿qué sabemos de la evolución del clima a lo largo del siglo XX? ¿Qué ha ocurrido desde estas primeras ideas de finales del siglo XIX? Y si podemos entender cuál ha sido esa evolución del clima con las herramientas actuales. Normalmente suelo reducir toda esta aproximación científica a estas tres preguntas. ¿Qué ha ocurrido a lo largo del siglo XX? ¿Somos capaces de explicarlo con las herramientas, con los modelos climáticos actuales? Y de ser así, ¿qué nos dicen estas herramientas y cómo nos pueden servir? ¿Qué nos dicen de lo que puede ocurrir en el futuro y cómo nos pueden servir para programarnos, para aprovechar, enfrentarnos al reto del cambio climático actual, pero también aprovechar la oportunidad que representa, ¿verdad? Si consideramos las observaciones de temperatura desde mediados del siglo XIX, aquí tenemos algunas gráficas de diferentes instituciones, distintos colores son distintas instituciones, vemos que, si contabilizamos, la temperatura ha aumentado del orden de un grado. No lo ha hecho secuencialmente, no lo ha hecho de forma continuada, a veces ha habido enfriamientos, a veces ha habido aumentos rápidos de temperatura, estabilizaciones, pero hoy en día podemos entender, y enseguida enseñaré, cómo entendemos por qué se produce esta evolución. En las variaciones de temperatura a escala global, profundamente relacionadas con el equilibrio de energía que tenemos en el planeta, tanto el asociado a causas naturales, como las solares o los volcanes, como el asociado a las actividades también humanas, los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero inducidos por las emisiones asociadas a las actividades humanas, esos cambios de balance energético nos dan una temperatura de equilibrio, que es la temperatura que experimentamos hoy día en el planeta, en cada momento. Esta ha aumentado, ha ido variando por causas internas, pero también, evidentemente y fundamentalmente, estas tendencias, veremos qué es lo que las producen enseguida. Si hacemos el análisis de la evolución de las temperaturas por décadas, las tres últimas décadas han sido significativamente, estadísticamente, muy distintas de todas las décadas anteriores. Esto quiere decir que si uno ha nacido en el planeta en estas tres últimas décadas, ha vivido en una tierra completamente diferente desde el punto de vista climático a la anterior. Si vemos cómo ha sido la firma del cambio de estas temperaturas en donde tenemos observaciones en el planeta, vemos que hay algunas zonas que están en blanco, vemos que el cambio de temperatura ha sido, sobre todo, más importante sobre los continentes. Es una respuesta física termodinámica normal. El continente se calienta más rápido que el océano y el cambio de temperatura ha habido aumento, pero ha sido relativamente menor en los océanos. En algunas zonas, y podemos entender hoy en día, incluso ha habido descenso de temperatura. Esto tiene que ver con la circulación oceánica en el Atlántico Norte. Hoy no entraremos ahí, pero esto son observaciones. Y, como decía Balvanera, no son discutibles. Yo suelo decir, lamentablemente, no son democráticas. No hay una discusión sobre si ha habido un cambio climático o no. Lo que nos podemos plantear es qué hacer con eso y cómo, desde distintos esfuerzos, el científico también, podemos plantearnos unas posibilidades de futuro, digamos, menos impactadas por las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que para ilustrarlo con una imagen, me gustaría enseñar este vídeo. Es muy breve. Muestra, desde finales del XIX, cuál ha sido la evolución de las temperaturas. Esto es 1910, 20, 1930. Es década a década cómo han ido cambiando las temperaturas en la superficie del planeta. Azul son anomalías de temperatura negativas, es más frío. Amarillo, naranja, es temperaturas más elevadas. Es un vídeo sobre observaciones. No es una simulación como las que a veces nos enseñan de galaxias lejanas, ¿verdad? Es observaciones directas de este laboratorio que empieza una vez que salimos fuera de esa puerta. ¿Cómo podemos explicar esa evolución de las temperaturas? ¿Tenemos herramientas para hacerlo? Bueno, el sospechoso desde principios del siglo XIX y desde entonces es el cambio en el balance, en el equilibrio energético del planeta. Y ese cambio se produce fundamentalmente asociado a las actividades humanas. Esto que vemos aquí son la evolución que comentaba Balvanera de concentraciones de dióxido y de carbono, en este caso desde mediados del siglo XX aproximadamente hasta hoy en día. Hemos culminado recientemente en este punto el nivel de 400 ppm, al que no se había llegado en la historia de la Tierra nunca en las últimas décadas, pero no solo eso, porque las concentraciones de gases de efecto invernadero a finales del XIX, en lo que llamamos la era preindustrial, estaban en 270, 200 y pico ppm. Este nivel de 400, si se fijan en esta gráfica, estos son concentraciones de CO2 para los últimos tres millones de años. En el último IPCC se establecía, son muy probablemente las concentraciones más altas que ha habido en el último millón de años. Y, a medida que van apareciendo estudios, desde luego elevan esa cota, comparándola a concentraciones de hace dos, tres millones de años, en lo que llamábamos el óptimo del plioceno. Por tanto, las concentraciones de CO2 se están aumentando, también las de metano y otros gases de efecto invernadero. Hay varios factores relacionados con las actividades humanas que contribuyen o pueden contribuir a estos cambios. Por ejemplo, el cambio en la cobertura y en los usos del suelo. Y todo eso lo podemos tener en cuenta en los modelos climáticos actuales. Los modelos están siempre en constante desarrollo. Para el próximo IPCC se utilizará la nueva generación de modelos de CEMIP-6. Para el informe quinto se han utilizado los modelos más recientes hasta ahora. A escala global, la respuesta a estos modelos es perfectamente consistente con lo que se veía en informes anteriores, pero cada vez la resolución, el grado de detalle en tener en cuenta los forzamientos externos, el tipo de ejercicios que se puede hacer, por supuesto, está más desarrollado. Si vemos las temperaturas a lo largo del siglo XX, en el contexto de evolución de los gases de efecto invernadero, los últimos 20-30 años están por encima de lo que podemos ver si comparamos con, en este caso, reconstrucciones del clima de los últimos mil años. Son diferentes reconstrucciones. Con mucha incertidumbre, todas nos hablan de ese clima más frío en la pequeña edad glacial, en el siglo XVII, siglo XVIII, un clima más cálido en la Edad Media, pero estamos bien ya por encima de los niveles de lo que ha ocurrido en los últimos mil, mil cuatrocientos años. Si nos paramos a pensar en observar las temperaturas en el océano, estas son temperaturas, la evolución sobre tierra y la evolución sobre océano de diferentes instituciones es muy similar. Vemos que la firma es muy parecida, diferente amplitud de cambios menor en el océano, aquí de aproximadamente medio grado, en este caso del orden de un grado desde finales del siglo XIX, pero en cualquier caso el patrón de cambio es un patrón bien reconocido sobre la tierra y sobre el océano. Si uno se fija en la cantidad de energía almacenada en el océano, esta está en continuo aumento, tenemos medidas en el océano hasta bastante profundidad, podemos calcular cuánta energía se almacena y eso es fundamental para calcular, para relacionarlo y entender cómo varía el nivel del mar. Esta gráfica que hay aquí es una gráfica de evolución del nivel del mar desde el año 1900. No es una simulación, son todavía observaciones y la tendencia habla por sí misma, ¿verdad? Son valores en milímetros, medidos globalmente desde principios del siglo XX. Si pensamos en la cobertura de nieve o la cobertura de hielo, la cobertura de hielo ártico en disminución desde mediados del siglo XX, si lo que consideramos es cobertura de nieve, por ejemplo, en el hemisferio norte en primavera, en disminución sistemáticamente desde hace varias décadas, y si consideramos cobertura glacial en esta gráfica, los glaciares de Groenlandia, Antártida, todas estas gráficas indican pérdida de masa glacial, luego estos aumentos indican pérdida de masa glacial con su equivalente, en este caso, en subida de nivel del mar. Algunos glaciares aumentan porque el resultado de la masa glacial es un balance entre cambios de temperatura y precipitación, pero el balance neto global es de pérdida de masa en las cantidades que aquí se indican. Decíamos, podemos explicar estos cambios con las herramientas actuales y el sospechoso que teníamos son los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Esta gráfica indica desde finales del XIX la evolución de las emisiones de carbón asociadas al carbón de CO2, asociadas al carbón en gris, al petróleo, al gas natural, a la industria de cemento, y vemos cómo se reparten en los distintos componentes del sistema, hacia la Tierra o en la atmósfera o en el océano. Todas las emisiones no quedan directamente en la atmósfera, sino que se reparten en los diferentes sumideros del sistema. Y si comparamos estas emisiones con la evolución de CO2, las concentraciones que tenemos en la atmósfera evidentemente coinciden con las concentraciones que se miden regularmente en el Pacífico, por ejemplo, desde 1958. Antes hablaba de equilibrio energético. Esta gráfica que hay aquí, no tenemos que fijarnos en todos los detalles. Aquí hay un cero. Esta gráfica dice cuánta energía recibimos más o menos en función de la contribución. Estas barras que hay aquí indican las emisiones de CO2 y de metano la contribución que tienen al cambio de energía desde el año 1750. Eso se puede calcular, y se puede calcular en base a observaciones y modelos, y podemos ver la contribución de forzamientos, decimos, de influencias naturales, como en este caso la irradiancia solar. Todas las contribuciones de las actividades humanas asociadas a las emisiones de gases son eminentemente positivas, no todas, existen contribuciones que en el balance energético generan un enfriamiento, como las de los aerosoles, pero el balance neto, que es esta barra que ven ustedes aquí, es de dos vatios y pico por metro cuadrado de ganancia desde 1750. Es decir, desde 1750 entra sistemáticamente más energía en el sistema, y eso puede ser un argumento para explicar la evolución de las temperaturas. De hecho, lo es, y lo podemos ver en estas gráficas de aquí. Son gráficas muy sencillas, verán ustedes, esto que tenemos aquí en negro es la evolución de las temperaturas globales, las que vimos antes, las observadas, y todas estas líneas de colores es lo que los modelos actuales dicen que ocurriría si solamente tuviésemos en cuenta la variabilidad solar y la actividad volcánica. Como ven, no se parece mucho en algunas partes, como aquí hay un enfriamiento relativo, pero en términos de las tendencias a largo plazo, lo que llamamos la variabilidad natural del clima, los volcanes, estos enfriamientos súbitos, no son capaces de explicar la tendencia de temperaturas en el siglo XX. Si tenemos en cuenta solo los gases de efecto invernadero, solamente los gases de efecto invernadero, la línea negra es la misma, vemos que la tendencia asociada a los gases de efecto invernadero es una tendencia muy lineal que aumenta a partir de los años 60-70 y que tampoco se ajusta muy bien a la evolución de las temperaturas. Quizás esta tendencia de temperaturas se parece, pero los modelos la esperarían antes de lo que ha ocurrido. Si tenemos en cuenta además de esto los aerosoles, estos que comentaba hace un momento en esta gráfica, que son capaces de enfriar, de devolver parte de la radiación al espacio, y tenemos en cuenta estas variaciones naturales a la vez que los gases de efecto invernadero, terminamos en esta evolución, en donde todas las líneas de colores, rojas, azules, son diferentes simulaciones con los modelos climáticos actuales, entendiendo, incorporando los cambios en energía asociados a los gases de efecto invernadero, a las actividades humanas y a los aerosoles también. De tal forma que estas tendencias de aumento no continuado de las temperaturas se pueden entender en relación a la evolución de las actividades humanas a lo largo del siglo XX y junto con las variaciones naturales, fíjense aquí el enfriamiento de los volcanes, nos pueden permitir entender de forma suficiente que más de la mitad del cambio de temperatura, la mayor parte del aumento de temperatura desde mediados del siglo XX, está relacionado con las actividades humanas. No es una cuestión de discusión, es una cuestión de evidencias. Si vamos, de hecho, a escala regional y vemos gráficas en distintas partes, en negro siempre las observaciones, en azul lo que dicen los modelos, teniendo en cuenta solo las variaciones naturales y en rosa lo que dicen los modelos con sus bandas de incertidumbre, teniendo en cuenta posibles errores, si se tienen en cuenta las actividades humanas, vemos que para temperaturas en Europa, almacenamiento de energía en el océano, para hielo en el Ártico, por ejemplo, hielo marino en el Ártico, en diferentes partes del mundo, a escala regional, solo podemos entender lo que está ocurriendo si tenemos en cuenta también, si tenemos en cuenta las actividades humanas. ¿Cómo hacemos para desarrollar las previsiones de futuro? Se establecen escenarios de posible evolución, dependiendo de las decisiones que se tomen, de las políticas que antes nos introducían, podríamos estar en un aumento de la energía que se recibe en el sistema que sigue esta trayectoria desde el año 2000 hasta el año 2100. Si no hiciéramos mucho, tampoco podríamos consumir más, seguiríamos una trayectoria como esta. Podemos asumir varios caminos intermedios y esta azul que ven aquí es el 1.5, es la trayectoria de París. Es el intento en donde los modelos dicen si hicieseis París, si hicieseis eso de lo que vais a hablar en París, lo que ocurriría con las temperaturas es lo que les voy a contar ahora. Si controlásemos las emisiones para que a finales del siglo XXI estas fuesen reducidas a 2,6 vatios metro cuadrado, eso es el motivo de cómo se denominan estos escenarios, entonces, este sería el mundo del futuro, esta sería la evolución de las temperaturas a lo largo de las próximas décadas. A lo largo de las primeras décadas del siglo XXI no hay mucha diferencia en función de los distintos escenarios, fíjense que en este tramo son todos muy parecidos, casi no se separan, pero después de 2050, si estamos en el escenario más intenso de aumentos de temperatura, el aumento de temperatura esperable es del orden de 4 grados aproximadamente, entre 3,5, 4, 5 grados y medio, teniendo en cuenta diversos tipos de incertidumbre. Si nos quedamos en París, vemos que el aumento de temperatura es del orden de ese grado y medio en ese escenario porque se controlan las emisiones y se lleva a una estabilización del aumento de temperatura. Siempre, como en las observaciones, mayor aumento de temperatura sobre los continentes, sobre las zonas polares, es el fenómeno de amplificación polar, desaparece el hielo, se refleja menos energía, se absorbe más energía y se calienta más y eso ocurre sobre todo más en el escenario en donde no se toma ningún tipo de regulación, en donde el cambio de temperatura en muchas regiones puede ser del orden de 10 grados en las regiones de mayor aumento de temperatura. Siempre que se habla de valores promedios globales, hay que entender que a escala regional los aumentos en algunas zonas son mucho mayores. Finalmente, terminaría con esta gráfica en donde nos gusta desde el quinto informe del IPCC explicar la evolución esperada de las temperaturas como una respuesta lineal a cuánto emitimos y eso me gusta porque en reuniones como estas nos trae esa idea que tanto comentamos de responsabilidad, de compromiso y de irreversibilidad. Lo que vemos aquí en esta gráfica que es eminentemente lineal es que el cambio de temperatura esperado a finales del siglo XXI, este que ven aquí, es proporcional a cuánto carbón se haya emitido. Por ejemplo, ahora estamos en estos niveles de emisión de carbón desde finales del siglo XIX de tal forma que la variación de temperatura que hemos experimentado es del orden de un grado. Si seguimos por esta vía y si tenemos opciones de decidir, si tenemos la determinación de hacerlo y lo podemos hacer, si nos movemos por aquí en las emisiones, llegaremos a ese escenario de finales del siglo XXI, de en torno a cuatro grados y medio o cinco grados de cambio de temperatura. Si se regulan las emisiones, la respuesta del sistema es muy sencilla. Emites menos, pero menos teniendo en cuenta todo lo que has emitido desde finales del XIX. Si emites menos de forma acumulada, el cambio de temperatura a finales del siglo XXI será menor. No sé si tendría tiempo para un comentario sobre el informe del 1.5 brevemente. Por lo tanto, en esta gráfica, si nos mantuviésemos en París, estaríamos entre ese grado y medio, sería esta línea azul oscuro, entre ese grado y medio y dos grados en torno al cual se planea. La base científica para esa planificación son estas gráficas que estoy enseñando aquí. Este tipo de informes del IPCC se estructuran en torno a diversos capítulos que tienen una revisión por pares, una revisión por expertos internacionales. Esto es la estadística de comentarios que hay que responder uno a uno en el proceso de evolución de un informe como el que se está gestando ahora. En el caso del quinto informe del IPCC participaron en la revisión del orden de casi 1.100 expertos y con el orden de 55.000 comentarios de revisión. Es decir, pegas que se le ponen al informe para que esté mejor y que hay que contestar una a una. En este momento el informe del 1.5 que se está desarrollando ha recibido comentarios en esta primera fase del orden de unos 2.000 expertos de 124 países distintos y esto es un poco algunas estadísticas para darle imagen a la evolución del informe de lo que se ha ido trabajando en la primera fase del primer borrador del informe. La mayor parte de los comentarios están llegando de Europa. Hacía una referencia balvanera antes sobre la actividad no solamente técnica sino también científica en el contexto de cambio climático. Tenemos una gran parte de los comentarios de Norteamérica y el reparto se hace por países de acuerdo a este esquema que ven ustedes aquí. Son del orden de 12.000 comentarios con lo cual cada capítulo es profundamente revisado recibe en general un mínimo de 1.000 2.000 3.000 comentarios que los participantes en el desarrollo del capítulo tienen que atender uno a uno y justificar para generar la siguiente versión del informe que finalmente una vez que pasa varias revisiones es aprobada por diferentes países en la reunión final. Eso es todo lo que quería contar hoy. No sé si me he extendido más de los 15 minutos. Espero que no. No sé si me lo hagas. No sé si me lo hagas. Y ahora es Matías de la turno. Estoy muy agradecido por ti Matías porque sé que has entrado en esta mañana y es un gran placer poder haberlo aquí para presentar su trabajo y todas las iniciativas que nos vamos a enfocarse en las iniciativas hoy. No, no. No. Matías. Vamos a hablar sobre... ¿Puedes ver tu en el escenario? No. 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 ¿Me han encargado? ¿Me han encargado? ¿Podemos dar un más de un intento y empezar a hablar en la mitad? ¿Es esa? ¿No? ¿Cuándo se va a la izquierda? Bueno, uno puede decir buenas tardes a este momento. Hola, todos. Me aprecio realmente la invitación. Gracias por haberme aquí y por haberme acompañado con estos dos. Es no es un fácil de seguir con ellos. Después de los comprensivos sobre lo que transpired en Bonn y por haber un gran rato de la primera reporta, la última reporta de la IPCC. Porque ahora voy a transportar y traerlo a un tema más diferente, que, por lo que, espero, tiene un poco de conexión, es capaz de construir un poco de un bridge entre ellos. En el sentido de que tengo un reporte que voy a contar un poco de información sobre lo que nos ha dado un poco de conexión, both at the national level of what are in most cases overarching climate change laws but in some cases that we looked at were not actually in the form of law but were still so-called system of rules, governance systems on climate change. And I think where the connection is, one of the key innovations from the Paris Agreement is the fact that it's enshrined now a new global consensus on where we need to be heading in terms of the long-term direction. It gives you the temperature goals and therefore tells you what the size of the challenge is and also gives a sense of the emission trajectory that we're looking at with going neutral between emissions and sinks in the second half of the century. And that's obviously a tremendous challenge going from where we are right now in terms of the emission trajectories that we just saw if we do not put in place radical policies. And so the challenge is over a couple of decades we need to transform significant shares of our economy in terms of the way that we do business right now. And I think that's not something that policy usually is well equipped to do. We don't really have a lot of examples where, you know, politicians go out and say we have objectives that we want to achieve in 30, 40 years' time and we're going to start now with changes that most of you are not immediately going to like. That's not a very popular proposition and it's hard to find a way that we as a society can manage actually meeting that challenge that we're setting ourselves. And so these long-term frameworks are a way of trying to address that challenge, working towards a long-term objective and knowing that you're steering in that direction but starting with it now and putting the measures and the processes in place that will help you get there. This is part of a larger effort. We've had some support from other research institutes in doing this. I want to make sure that I point them out. So ITRI in Paris, for example, and the Grantham Institute at the LSE in London, very grateful for their support and that of the European Climate Foundation that helped bring, you know, finance the report. Those of you who saw this on the way in will have seen sort of a summary. I'm not going to run you through the messages and just read them out but I want to hit a few highlights because I think my take on this is, and you'll have to forgive my ignorance, but I'm not well versed in the state of debate that you have in Spain on, you know, your considerations of establishing a national climate law. I don't know the specifics, so don't take any of what I'm saying as, you know, a means of telling you how to do things exactly. But what I thought, better than running through the messages that we developed for a broader audience, it'd be better if I basically gave you a few insights that you could say are best practice of what we saw in the case studies and that, you know, you might want to consider further in your considerations of establishing a national climate change law. And the first thing I want to say is just very briefly what we did. These are the 13 case studies that we looked at, as I said, most of them at the national level, and the majority of them in Europe, that's because we were looking at the ones that are essentially the vanguard, the pioneers. So we specifically looked at overarching climate change laws most of the time, but we decided to also include what is happening at the city level in some cases. And, you know, the country that I come from is the one, I think, nation state in this list that does not actually have a national law on a long-term climate policy, but has a tradition of setting long-term climate policy goals and has now established a non-binding approach, a non-legal approach to trying to achieve a long-term target. I'm not going to bore you with more of the methodology and I also don't want to talk you through the colorful table that you all have in the back here, but, you know, this might be of interest for future reference, but I will straight go into a couple of the lessons. And the first one is you, if you are considering putting a national climate change law in place in Spain, I can tell you, you are in good company, especially in the EU, there's really a growing list of countries from the early adopters, the pioneers in the UK, which adopted the first UK Climate Change Act in 2008 already, so they already have almost a decade of reference to Scotland, which followed soon thereafter. But then, just in the case of the last three years, Ireland in 2015, France in 2015, Sweden, Norway, Finland, all in 2017 have followed. And in the Netherlands, they have established as part of their coalition agreement on the new government that they want to develop a national climate change law. So there is definitely growing momentum, not just globally, but especially in Europe. Then, one of the things that came out of our analysis is that it really does make a difference if you are doing this as part of a legal framework, if you're putting that in place, or if you're going with a non-binding approach. A lot of the cities that we looked at, they don't actually have the power to establish laws. Interestingly, the city, the Ecologic Institute, is based in Berlin. Berlin, it's a city-state within Germany, so it has that power, and it decided to make use of that power and actually put a law in place rather than establishing the rules and procedures in just a declaration, a political declaration. And what we can tell is that it does make a difference for a couple of reasons. And I think the first and most important one is, it's the signal that it sends about your sincerity and commitment to really wanting to do what you're setting out to do. Putting something in the frame of a law means you're serious and you're wanting to do business. And since the long-term objective that we're trying to reach is so far away, that really makes a difference. It's hard to know whether declarations by any politician who might be out of office in a couple of years down the road is going to be still valid by the time that we get to 2040, 2050 and beyond. So the law gives you also a chance of overcoming those political cycles. And then there is of course the fact, and this came out of our case studies for sure, that you have the ability to put targets and your means of checking on them and your means of developing policy. You can put the rules for these down much clearer and for everybody in a very transparent fashion. And I can just say from, again, the German experience right now as we're basically in government limbo, we don't know yet who is going to run the country for the next couple of years. The discussions that we had in the first round of coalition talks, they ended up going as far down the climate change path as saying, you know, these 2020 targets that Germany has that we have trouble meeting, maybe we shouldn't take them quite that seriously. You know, come on, I mean, nobody really expected us to meet them, right? And so, you know, this is the kind of conversation that you can get into if you have a non-binding approach, if you just have declarations of intent. If you're putting your milestones into a legal framework, it's not quite as easy to walk away from them. So you get continuity stability from those. And then one thing that's obviously important is even if you have a legal framework and you may have something that provides continuity across political cycles, even laws can be changed, of course. And, you know, we always want to have that ability in a democracy to change the laws that were decided a couple of years ago. That's why, for any type of long-term framework, it's very important that there is broad political support, that there isn't volatility with political cycles, election cycles. And this goes to both getting a broad support among politicians and policymakers as well as stakeholders. And we identified a couple of strategies that have been used in the case studies that we looked at to help build that support. For the politicians, the one that I thought was particularly interesting and is one that can possibly be repeated in other places is to develop the legal text across parties, not just make it a government-issued proposal. And this has been the case in Europe, in the most recent adoption in Sweden. There was a cross-party commission that went into the development. In Mexico, one of the few distinct climate laws outside of Europe, it was also a cross-party effort to develop the actual text. And then, as far as the stakeholders are concerned, they are, of course, also a very broad mix of constituencies. And I imagine that a lot of different constituencies of stakeholders are in this room right now that have quite different perspectives on, you know, maybe the contents and procedures of such a law in Spain. And so, you know, for any policymaker, it's well advised to try and bring you together and help you, you know, have your voices heard in the process so that afterwards there is more support for the outcome. Even if, you know, you don't necessarily agree specifically with the final outcome, even if it wasn't the one that you would have wanted, you will have participated. And the key word here, I think, is ownership. Ownership among the constituencies. And here again, because it's the example that I know best outside Germany, it doesn't have a law, that's true, but actually invested quite significantly in a stakeholder consultation process to develop its 2050 climate action plan. And so, it involved even reaching out to citizens from, you know, a random selection process, inviting individual citizens from across the country to come and present their views and be involved in the process. It also worked through a very detailed process of getting different constituencies involved and forced them, in a way, as part of the process, to come with a joint outcome in the end. A compromised text that they could all live with towards the end. There have been independent evaluations done of the process and there are certainly a lot of lessons to be learned also from Germany tried, but it was a first-of-a-kind stakeholder consultation in that sense. And I know that you are already been undergoing such consultations and you have colleagues that are in the ministry that are currently, you know, looking through all the different opinions, but I think this is quite crucial to involve stakeholders. Then, one last note on this. There are a couple of examples that not just have stakeholders involved in the preparation, but also in implementing a law. So, again, I'm so biased here. I'll give you the Aleman perspective. And Berlin, for example, has decided that they would create an advisory council that would oversee the implementation and check on progress regularly. And they have invited representatives from environmental NGOs, from companies, from trade unions, et cetera, to join that council, so that all of them would be involved in following up on how the law is implemented. Then, I know that I'm running out of time, but I'll just give you a few highlights on a couple of the content and procedural things that I think you can consider best practice from the case studies that we looked at. One of them is, and this may be a little bit of a, as the English say or the Americans, a no-brainer, an obvious proposition, that you have regular monitoring, very detailed and frequent monitoring of progress, how well are we doing it, but also to then say what happens if we are not on track. And almost all of the systems that we looked at have provisions to say there's regular progress monitoring, you have both governmental and some non-governmental sources involved, so that you have a transparent and credible picture. And then, on a regular basis, there will be the chance to develop new policies, so that if you are seeing that your emissions are not going quite along the trajectory that you have planned, you have a hook in the system that says, okay, next year is again going to be our climate policy action plan time, because our system says that every four years we should have a plan like that, and so we have a window through which we can adopt new policy. One key thing, because it directly connects with Paris, is another review clause. The Paris system is built on this idea that everybody is bringing to the table what they think they can do right now, and then there is, you know, meant to be the process that's currently being negotiated, the facilitative dialogue, the Talanoa dialogue that's meant to see how well are we doing globally, so that you have information that every country can take back home and say, can we do better? And what a couple of the legal frameworks have included is specifically a provision to say, we will review our target. And so, these frameworks can give you an opportunity to take what is in the Paris agreement that you have signed up to as a country, and insert it into your national legislation. And this is actually being used in France following the Paris agreement. The overall target is being adjusted to a net zero formulation. In Scotland, that is also the case. They are basically overachieving also on their 2020 or 2030 target, and they are therefore, they've triggered a process in their system that says, we will review our target, and they are about to adopt an amendment to the original bill to increase the ambition. I would love to continue, but I'm worried that I'm already out of time. Shall I stop at this point, Laura? You tell me. That would be great. Thank you, and we'll have a little bit of time. I'm heartbroken that I cannot give you another five minutes, but I'll leave you with the image of the various case studies, and invite you for anybody who wants to delve deeper into the topic to go and have a look at the full report. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Y terminamos con una reflexión sobre la ley española, la ley de cambio climático y transición energética, para después tener unos minutos si ustedes quieren y tienen tiempo para preguntas. Muy bien. Gracias, Lara. Yo, como no podía ser de otra forma, todos los consejos de Matías los hemos seguido a pies juntillas y el compromiso del Gobierno es una ley de cambio climático y transición energética. Las dos partes son importantes y tienen que estar interrelacionadas. Es una ley que parte de la premisa que tiene que tener vocación de permanencia, como bien señalaba Matías, dar una señal en el medio y corto plazo clara, donde los marcos de inversión puedan acompañar a esta descarbonización del modelo español. Tiene que ser una ley que nazca con una vocación de consenso social y político importante. En ello estamos trabajando desde que se anunció el pasado enero en sede parlamentaria el proceso que íbamos a seguir para conseguir una participación lo más amplia posible en la elaboración del anteproyecto de la ley. Hicimos unas jornadas de cambio climático en el mes de mayo, donde participaron más de 400 expertos, expertos que venían de todos los agentes importantes que tienen que trabajar en esta ley y de todos los sectores importantes, tanto la verticalidad como la horizontalidad de los temas de cambio climático estaba cubierta con esos expertos. Como eso evidentemente no recoge todas las aportaciones de toda la sociedad, se abrió un proceso de participación pública amplio de casi tres meses, donde hemos recibido más de 300 aportaciones en las que estamos trabajando ahora en la administración y en el grupo interministerial, como bien decía Matías, no solamente es hacia fuera de la ley, sino también hacia dentro. Es un tema que va más allá del departamento ambiental y que tiene que tener la participación tanto del sector energético como de fomento, como la parte de residuos, como sanidad. Todos aquellos departamentos, evidentemente el económico y el internacional, que tienen una voz importante en esta ley. Con las aportaciones que hemos recibido estamos trabajando en los contenidos, ya tenemos claro cuáles son los temas que debe contemplar esa ley, que como ustedes pueden imaginar han sido claros en cuanto a la necesidad de tener unos objetivos marcados en el tiempo, la necesidad de tener unas políticas sectoriales de mitigación y de adaptación que acompañen a esos objetivos. Tenemos muy importante la parte de financiación, financiación en un sentido amplio, financiación tanto por parte de los presupuestos generales del Estado como parte de las administraciones regionales y autonómicas, como también financiación desde el punto de vista de los agentes financieros que tienen que participar también en esta descarbonización, con lo cual tenemos las dos vertientes en los comentarios que hemos recibido. Hay una parte importante, no solamente de herramientas de financiación, sino de herramientas de participación, es decir, cómo vamos a ayudar a que esos objetivos que se dan en el medio y largo plazo tienen una gobernanza flexible para ir revisando las políticas y las medidas que cada gobierno ponga encima de la mesa y cómo revisar la ambición del objetivo español también conforme al marco internacional, que es París, pero también conforme al marco europeo. Hemos recibido muchas aportaciones también en relación a la transición justa, en relación a cómo vamos a gestionar no solamente, como decíamos, objetivos, políticas de mitigación, adaptación para esa descarbonización acompañado de la financiación adecuada, sino también cómo los sectores y las comunidades más vulnerables van a estar recogidas en esta ley para adaptarse también al marco que pongamos encima de la mesa. La ley, por lo tanto, buscará cumplir con los objetivos ambientales, que no están en debate. Los objetivos ya están asumidos, están asumidos en París y están asumidos en el marco 2030 de la Unión Europea. Tiene que facilitar que esa transición hacia un modelo bajo en carbono, que es lo que pide París, a esa descarbonización de los sistemas energéticos a 2050, vaya acompañada de una financiación adecuada, vaya acompañada también de unas herramientas flexibles que ayuden a cumplir con estos objetivos y que acompañe también de esa transición justa de aquellos sectores y regiones necesarios. Todo ello en un marco donde haya una supervisión, como comentaba Matías, de su comité, también en su plan 2050 o como puede ser el comité inglés, ha habido muchas aportaciones sobre esa ente que revise todas estas políticas y todo eso tiene que ayudar a que la economía española aproveche la oportunidad que representa la lucha contra el cambio climático, aproveche un momento de crecimiento y ayude a que se genere empleo y aquellas opciones que sean más costo eficientes para todos nuestros sistemas productivos. El hito más importante será primer trimestre del año que viene, cuando presentemos el borrador que ha anunciado la ministra, que saldrá del grupo interministerial que depende de la CDGAE, donde están todos los departamentos ministeriales. Antes también lo consultaremos con el resto de agentes, especialmente con los órganos que ya tenemos establecidos, como el Comité de Políticas de Cambio Climático, donde están todas las comunidades autónomas, el Consejo Nacional del Clima, donde están también parte de las comunidades autónomas, las ONGs y el resto de la sociedad. Intentaremos también con todos los grupos que hemos recibido comentarios importantes testar antes el texto para tener la aprobación, como digo, antes de presentarla al Parlamento, tanto el mayor consenso social y el mayor consenso político. Las reuniones con los grupos parlamentarios, como pueden entender, son constantes y seguiremos trabajando con ellos, tanto a nivel general, nuestra Comisión de Cambio Climático, que tiene un papel muy importante en el desarrollo de esta ley, como a nivel bilateral también con los diferentes partidos políticos a un nivel más alto. porque no olvidemos que es una ley que, como decimos, tiene que dar un marco cierto de cambio de modelo. Es una ley que tiene un carácter político importante y la parte técnica la desarrollaremos de acuerdo a esa gobernanza que digo que tiene que ser participativa, flexible y ir marcando los objetivos que España vaya poniendo encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolvanera. Por favor, démosle un aplauso a los tres participantes. Muchas gracias. Y ahora, si están interesados en realizar alguna pregunta, les rogaría, por favor, que fuese una pregunta directa, concreta. Si son tan amables de levantar la mano, tendremos en la sala. Caballero, una al fondo. Disculpa que no veo. Si son tan amables de presentarse. Sí, buenos días. Soy Ignacio Santamaría, de Sociable y Perfiles. Yo quería preguntarle a doña Balvanera Ulargui, si esta ha sido la cumbre de Bonn, ha sido la primera, después del anuncio de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París, si se ha dejado notar, si se ha dejado sentir ese anuncio sobre el trabajo de la delegación estadounidense o también sobre otros países, como por ejemplo China. Sí, gracias por la pregunta. Como decíamos, la delegación americana o Trump anunció la salida del acuerdo. Todavía no se ha materializado de forma oficial. El grupo de personas que negoció cada uno de los aspectos del programa de trabajo por parte de Estados Unidos llevó una posición constructiva a las negociaciones. No han paralizado ninguno de los avances que había encima de la mesa. Es cierto que la parte técnica era sencilla de abordar en esta cumbre, por decirlo de alguna manera, porque consistía en un compendio en el famoso ownership de ese texto por parte de todas las delegaciones. Hay mensajes más complicados, como es la parte de la financiación climática, donde sí que ha habido anuncios más contundentes de que el dinero comprometido al fondo verde en principio no va a ser cubierto, la parte que les quedaba por aportar, que eran cerca de 2.000 millones. Es cierto también que ha tenido una contrapartida importante la delegación de Bloomberg, que no es delegación oficial de Naciones Unidas, pero sí que ha llevado una visión a la cumbre del clima de que todas las regiones y sector privado que cabezaba esta delegación, que es más del 50% del PIB de Estados Unidos, continúa en la lucha contra el cambio climático y va a continuar aplicando políticas de cambio climático y de adaptación. En ese sentido, el papel, como digo, de la delegación americana en las negociaciones técnicas fue constructivo, fue bajo perfil, pero no paralizó ninguno de los avances y hizo también de contrapartida en discusiones difíciles como las que hemos tenido con algunos países del OPEC o con algunos países en el marco de los objetivos, por ejemplo, del artículo 6. El papel importante será en la siguiente cumbre, cuando cerremos esas reglas del acuerdo, donde no sabemos si van a estar dentro o van a estar fuera. Pues ahí sí que tendremos que ver dónde se va a posicionar China, que tampoco ha tenido un papel claro en esta cumbre, ha estado con un perfil mucho más bajo que la ambición que llevó, por decirlo de una forma, el Acuerdo de París y hay que ver dónde se posiciona también el resto de los países BASIC que ahora mismo están trabajando en políticas claras de lucha contra el cambio climático, que tenemos que intentar que se visualicen y que se vean reflejadas en ese acuerdo. Muchas gracias. Creo que teníamos, sí, en medio, el caballero con la… Yo estuve escuchando a todos ustedes después del asesor de Obama… Justo después de que se cerrase… Si es tan amable de presentarse… Ah, sí, Antonio. Bueno, yo soy investigador de Flaxo, pero hago otras cosas también. Entonces, en este caso, él comentaba, señalaba el fracking y los coches eléctricos como mecanismos para reducir las emisiones. Claro, evidentemente, desde un punto de vista ecológico, trae otras consecuencias, el fracking y los coches eléctricos. Los coches eléctricos se pueden mover con energía nuclear. Entonces, hay vinculo con lo que ha dicho de descarbonización. ¿La descarbonización implicaría un aumento de la energía nuclear? ¿Cuáles serían las alternativas que estamos manejando tanto a nivel europeo como dentro del Estado español para hacer frente a este tipo de situaciones? También vincular que en el congreso en el que estuvimos había un componente de China y a mí lo que me sorprendió es la visión tan holística y tan integral que estaban teniendo los chinos, los investigadores agrónomos, era un agrónomo, para resolver los problemas que están ocurriendo. Tanto para limpiar los componentes tóxicos de una zona que había tenido procesos de minería, utilizaban masfums, champiñones. O sea, están haciendo una serie de investigaciones que eran muy integrales, cosas que yo no sé si esto se está haciendo también en el interior de la Unión Europea. Luego, también quería preguntar por el papel de las ciudades, puesto que las ciudades van... O sea, vemos que van a aumentar, no nos estamos yendo a vivir al campo. ¿Le rogaría que fuera breve? Bueno, pues el papel de las ciudades, cómo podemos hacer frente a esto y si tenemos una estrategia. Yo creo que las políticas nacionales son claves para cumplir con los objetivos. En París no te dicen cómo tienes que cumplir. Puedes tener un escenario de descarbonización que implica la no emisión de gases de efecto invernadero, que es el CO2, todo este, yo creo, cuando vehículo eléctrico, se refiere a un vehículo eléctrico en un mix energético, donde las renovables vayan tomando más peso y desplazando a combustibles convencionales, ¿no?, a la velocidad que cada región considere adecuada. Es cierto que China tiene unas políticas nacionales muy importantes de lucha contra el cambio climático. También ha hecho anuncios importantes respecto a las térmicas y el carbón, que yo creo que son anuncios muy potentes y es lo que se busca con el Acuerdo de París, que cada uno de los estados parte, vaya reduciendo esas emisiones y las lleve al foro internacional para compartir las buenas prácticas que están gestionando y lo que a ellos va dando buenos resultados. O sea, que hay que buscar, evidentemente, con el objetivo de los dos grados, una menor emisión de gases de efecto invernadero, cada uno en consonancia con la política energética y con la política de desarrollo que tenga en su país. Gracias. Las ciudades son importantísimas, perdón, sí que son importantísimas. Ahí en la Unión Europea tenemos el Covenant of Mayors, que es una iniciativa donde cada una de las ciudades que forman parte se comprometen a compromisos cuantificados de reducción de emisiones y a medirlos en el tiempo, con lo cual suman a ese inventario nacional, que es la foto fija última de cada uno de los países en España. Trabajamos tanto en el Covenant of Mayors, que somos de los mayores países que tenemos ayuntamientos subidos a esta red, como en la red de Ciudades por el Clima, que es una red del Ministerio con todos aquellos ayuntamientos que están poniendo en marcha políticas y medidas de reducción de emisiones. Hacemos sobre todo proyectos piloto de huella de carbono, de eficiencia de transporte y buscamos el vínculo con posible financiación europea o con financiación estatal. Tengo dos preguntas muy breves para Fidel. Una de ellas es, ¿qué posibilidades reales tenemos de mantenernos en la 1,5 grados? Y la segunda es, si me parece recordar bien, el IPCC no eligió a ningún investigador español para este informe, el 1,5 grados. Aún así, ¿están ustedes colaborando con este informe? Respecto a la primera pregunta, siendo gallego además, me resultaría muy fácil contestar con preguntas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay varios objetos sobre la mesa. Uno, hay un desarrollo tecnológico que está siendo evidente y que es incipiente. Desde la tecnología de los coches que se comentaba ahora, se habla de posibilidades en desarrollos asociados a baterías de fuel, el hidrógeno. Tenemos en muchos países desarrollo en fuentes alternativas de energía. Es un reto grande que no puedo decir si llegará a tiempo. Pero no queda otra alternativa. Yo creo que el objetivo está bien planteado. Debe de estar en ese 1,5, 2 grados. Y no me gustaría contentarnos con que luego se llegará a donde se pueda, pero es un reto que hay que mantener. De hecho, una pregunta que me gustaría plantear en base a la suya es, ¿podemos mantener ese reto sabiendo que no vamos a poder medir sus resultados hasta después del año 2050? La evolución del clima que tenemos por delante en las próximas décadas será aproximadamente la misma independientemente de las medidas que tomemos. Las medidas que se deben de tomar ahora empezarán a notarse en ese recálculo de la trayectoria a finales del año 2050. Y me parece muy interesante pensar en ese reto desde un punto de vista social, económico, político, como desde 2018, en donde casi estamos ahora, podemos realmente conducir nuestra forma de pensar y tener una acción sobre la sociedad y el clima. Por otro lado, no soy el más el indicado de esta mesa para comentarlo, pero enfatizo que es también una oportunidad. Durante mucho tiempo se ha hablado del cambio climático como una amenaza, que lo es, para especies, para influencia en migraciones, en su vida a nivel del mar, en todos esos males. Pero es también la oportunidad que tenemos de configurar una sociedad basada en energías limpias y subirnos al tren de un desarrollo tecnológico y energético que yo creo que no queremos perder en este momento. Entonces, no sé si he contestado bien. Es difícil de decir. Si una opinión personal sirviese, como científico, el escepticismo me coloca en dudarlo. Pero esa duda no contribuye proactivamente a que la sociedad avance. Yo creo que no hay otra alternativa. No nos podemos parar a pensar ni para dudar en si es posible. Sería una contribución quizás poco científica en ese sentido. Para el último informe, el IPCC tiene procedimientos en todos los informes para seleccionar a los autores. En el caso del informe de 1,5, quizás Balvanera pueda apuntar mejor que yo, en todos los informes, los puntos focales de cada país proponen autores y científicos que, por su área de experiencia, pueden participar en los mismos. Y luego se realiza una selección por parte del IPCC en donde se atiende a equilibrios de todo tipo. Por ser un panel que depende de la Organización de las Naciones Unidas, debe de haber una representación por países, una representación de género y debe de haber una representación técnica que garantice la viabilidad y el funcionamiento de cada capítulo. No puedo específicamente decir por qué no hay ningún investigador español en este informe del 1,5, muy orientado a impactos, a medir cuáles serían las consecuencias de la trayectoria de esa línea azul que les ponía antes de París. Pero quizás Balvanera pueda ampliar un poco esa información en lo técnico. Sí, bueno, se mandaron los candidatos españoles y tenemos un autor. Y luego también tenemos en el de Oceanos y en el de Inventarios, con lo cual hay seis autores ahora españoles trabajando en los informes especiales y estamos en el proceso del siguiente, del sexto informe, que será el siguiente gran informe. España ha mandado una cantidad importante de científicos que desde la oficina creemos que todos tienen buenas cualidades y esperemos que sean seleccionados el máximo número posible. El último informe era en 14, Fidel, 13, 14. Pues hemos casi mandado tres veces ese número en candidaturas españolas, pero luego hay que buscar todos los equilibrios regionales también de género. Y bueno, lo sabremos dentro de poco también cuántos van a participar en el sexto. Claro, porque ahí hace referencia al informe especial de Criosfera, que está también en marcha. En ese sí hay una participación importante, correcto. Pues yo creo que no tenemos tiempo para más. Quería agradecerle su presencia y simplemente terminar con un par de ideas, pues el reto inmensa del que nos enfrentamos, sabiendo que el cambio climático lleva a la disciplina de la economía y a cómo producimos los bienes y servicios más allá del análisis marginal y más allá del tiempo de los mercados, con lo cual nos tenemos que preparar para unos objetivos 20-50. Si tenemos leyes, esto nos dará una dirección común hacia la que nos encaminaremos. Y bueno, pues las iniciativas de toda Europa, incluyendo esos marcos legales con presupuestos de carbono, con temas de monitorización y reporting y financiación climática como elemento fundamental y a esperar este informe del IPCC del 1,5 grados, que informará el diálogo de Talanoa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.